Recordad que el agua siempre, bueno ahora en verano fría, pero cuando es invierno no les duchéis con agua muy caliente porque sobre todo los perros que tienen más piel sensible o piel alérgica, el agua caliente les agrava el problema. Así que si en invierno también agua templada tendiendo a fría. Hoy que vamos a bañar a Magneto aquí en la manguera, hace un poco de viento y hace mucho calor así que nos va a venir bien. Vamos a lavarle a Magneto con algo muy interesante y algo muy distinto a lo de siempre. Hoy vamos a ver dos cosas, por un lado cómo se baña un perro con una manguera y por otro lado con qué bañar a un perro para mantener un buen cuidado de pelaje. Ahora hay muchísimos productos, pero muchos productos para nuestros perros, pero no todos son 100% buenos y hay veces que compramos más bien por precio que por calidad del producto. Y eso no está bien, ¿por qué? Pues porque luego empezamos con las tonterías en la piel, que si dermatitis, que si chorradas, ¿no? Entonces al final el perro sufre y perjudicamos. ¿Qué es lo interesante del directo de hoy? Hay dos cosas muy interesantes que me encantan. Por un lado, Magnes, vente, cógete la pelota esa, vente, muy bien. Por un lado vamos a lavar a Magneto, que es este labrador, con esta manguera y vamos a ver cómo lavarle para que el perro esté tranquilo, para que la manguera no le moleste y para que sea un lavado no traumático, ¿vale? Básicamente para que podamos hacerlo y el perro esté bien y no esté estresado. Y por otro lado vamos a utilizar un champú sólido y esto es la segunda cosa que a mí me interesa mucho. Hoy estamos en el directo, pero vamos a hacerlo entre dos personas, es decir, tenemos en directo como invitada, que ahora la invitamos a Elsa, de la empresa Betilea. A mí me encanta esta empresa, llevamos tres meses utilizando productos suyos para probarlos primero en nosotros, en nuestros perros y ver cómo funcionan. Y hoy, pues como ya lo hemos probado varias veces y me mola muchísimo el resultado, pues quería ya hablaros a vosotros sobre este producto. Si alguien está interesado, pues es un champú sólido. Para empezar, ya es raro, ya es raro que sea un champú sólido. Pero ahora Elsa nos va a contar más aspectos sobre este champú sólido de ventajas, ¿no? O de características de este champú, que a mí me flipa. Por cierto, hay una cosa que me flipa más, ¿vale? Elsa es doctora en química y ha estudiado en el MIT. O sea, es que yo no sé cómo explicaros esto, pero mis dos putos ídolos más guays de todo el universo, que son Bill Gates, ¿eh? Lo ves in here. Y Michael Saylor, que vamos, o sea, es que si le veo de verdad que me plantearía mi fidelidad hacia mi novio. Bueno, si no fuese porque me saca 15.000 años, ¿vale? Pero bueno. Y porque mi novio no está escuchando esto. Venga, menos charradas y más pasamos a la acción. ¡Magneto, vente conmigo! Yo sé que este vídeo te gusta mucho, así que, ¿por qué no te suscribes? Si yo abro ahora esto, abrasa, quema el agua, ¿vale? La temperatura. Así que, ¿qué tenemos que hacer? Si bañamos a nuestro perro con manguera, lo primero es abrir rifo y, como mucho, quemar las plantas o esa tierra seca que hay allí en ese trozo de jardín. Y comprobamos, cuando el agua salga fría, ya empezamos con el baño. Ya está templada, salía hirviendo, ahora está templada. Y lo siguiente es, con el agua ya fría, voy a refrescar el suelo aquí. Esto es algo que pocas personas hacen, pero ahora estoy descarta. O sea, mirad los pies a los ojos de Pablo, tiene unas tantas cosas. No nota el frío, ¿vale? Pero yo tengo los pies en esto y queman. No sé cómo Magneto puede estar allí, así que le voy a refrescar. Entonces, primero refresco la propia superficie, ¿vale? Ay, que te gusta a ti la manguera. Y cuando la superficie ya está fresquita, ya puedo empezar a lavar el pelo. Y ahora os enseño cómo empezaríamos. Porque igualmente muchos empezáis a piñón y no se empieza a piñón. ¿Qué tal, Anika? ¿Cómo estás? Muy bien, te estábamos esperando. Y bienvenida a nuestro directo y bienvenida a nuestro mundo de perros y punto. Y hoy queríamos, bueno, mientras yo voy a estar lavando al perro y voy a empezar a mojarle, si te parece bien, yo voy a ir contando cómo aplicar un baño a nuestro perro y tú nos puedes ir contando cosas sobre este súper jabónaco. Que no es un jabón. Perdón, perdón. Importante, Elsa. ¿Por qué no es un jabón y es un champú? ¿Y cuál es la diferencia? Primero. Bueno, son unos tipos de tensioactivos diferentes, ¿vale? El jabón son unos tensioactivos mucho más duros y el champú tiene unas sustancias limpiadoras mucho más suaves, ¿vale? Entonces, nada, es un champú, un champú sólido que, bueno, con todo lo que conlleva esto, ¿no? No lleva envases de plástico, no utiliza agua en la producción, ¿no? Que ahora que estamos con tanta sequía, ¿no? Pues importante, no se fabrica con agua, no se fabrica con envases de plástico, además dura un montón, no sé si os acordáis cuando antes se usaban pastillas de jabón, ¿no? Que duraban un montón, pues con los champús sólidos un poco lo mismo, duran mucho. Y bueno, veréis que es un champú muy hidratante que cuando lo uses ya verás que hace una crema, una espuma muy cremosa y luego es muy limpiador, ¿no? Le quita mucho la suciedad. Ojo, no le pongas el agua muy caliente. La has dejado correr un rato para no achicharrar al pobre perro, ¿no? Lo primero que le hemos recomendado a todos es que comprueben la temperatura del agua, de las mangueras que con el sol. Y lo segundo que para mí es muy importante es no empezar a... La gente tiende a empezar a mojar al perro por arriba, pero lo ideal es que el agua no salga con demasiada presión. A este perro la presión del agua le gusta mucho y cuanta más presión, más quiere jugar. Magnés, ven aquí y deja al otro perro con la pelota, que estamos a lo que estamos. Estate quieto ya. Entonces, escoge una presión del agua que no sea como incómoda y desagradable y empieza a mojarle solo las patas. Si nuestro perro no se mantiene como este, que es un empollón evidentemente, yo le sugeriría. Muy bien. Pues nada, como os decías, es un champú sólido, ¿no? Que la principal característica es que es un champú muy suave, muy hidratante. Veréis que cuando lo uséis hace esta espuma que es como una espuma crema, muy gustosa incluso para el que está realizando el baño. Y es un champú que de base tiene aceite de argán, que sabéis que está muy de moda, hidrolizado de seda. O sea, tanto el aceite de argán como el hidrolizado de seda son muy suavizantes y muy hidratantes, ¿vale? Y aparte de los tensioactivos que tiene el champú, los que son muy suaves, ¿vale? Los agentes de limpieza. Y como te decía, no tienen bases de plástico, es un champú que viene en una cajita de cartón. No tiene, además no tiene siliconas, no tiene sulfato, es un champú, como te decía, muy, muy suave, ¿no? Y nada, se aplica muy fácilmente. Ahora cuando lo tengas bien mojadito simplemente es... Ay, te ha tocado remojar. Es pasarlo por encima, bueno, pasarlo, irlo pasando, que el producto empiece a sacar el producto, ¿no? Ya se está espumizando, es genial. Que lo pase un poco y mira, lo paso un poco por aquí, ya tiene espuma. Exactamente le masajeamos, ¿no? Le tengo que masajear. Sí, le tienes que masajear, ¿vale? Y bueno, va por todo el cuerpo, evidentemente como cualquier otro champú, cuidado con los ojitos, ¿eh? Porque como siempre puede picar un poquito. Y nada, cuando lo tengas bien masajeado, pues nada, hacerle, ya que estás, pues hacerle un buen masaje en el cuerpo. Eso le va a gustar. Yo sé que este vídeo te gusta mucho, así que, ¿por qué no te suscribes? Así que yo ahora le enjabona entero, mira como le... Enjabona es entero, se pone... Si estuvieras en una superficie blanca, ya verías como sale, cuando lo aclares, como sale el agua bastante marrón, ¿eh? Sí. Y nada, bueno, ya verás, ¿verdad? Quizás en el vídeo no se aprecia, pero di no saber qué te parece el tacto. Pues mira, el tacto es muy suave y muy guay, pero a mí lo que me mola muchísimo es la espuma que se hace. Magneto, ven aquí. Y estate quieto ahí ya, ¿vale? Bien. Me mola mucho la espuma porque ya, o sea, muchas veces con los champús líquidos, lo que tengo que hacer es echar espuma, pero a la que hago así tengo que volver a echar, ¿sabes? Y con este, porque lo rozo por todas partes y luego cuando vuelvo se sigue espumicando y de hecho, la última vez que lo doyé, le mojaba un poco más con el agua y salía más espumado. Sí, yo creo que de hecho, si ya la has pasado por todo el cuerpo, básicamente es acabar de repartir lo que ya tiene e irlo masajeando bien. Mira, las orejas. O sea, para... Mira, y es que esto mola porque también le puedo hacer así. Mira, 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 mira la espuma. Esto parece otra cosa, ¿eh, Magneto? Te lo voy a quitar para la parte de la audiencia que tiene la mente sucia. ¿Bien? Las orejas se lavan aquí por fuera. Yo lo que hago con este cabrón también es hacer un poco así con las orejas. Y las orejas, chicos, no se pueden lavar como por dentro. No metemos ahí el dedo, sino que más nosotros damos la parte exterior de las orejas. A ver, aquí, la parte exterior. Y con esta oreja la cogemos así y podemos hacer así. Claro, esto tiene un cachufilete que puedo estar aquí casi, que puedo hacer así. Pero lo normal es que sujetemos la oreja así, tapemos aquí este conducto con la mano así y frotemos un poco para lavar esta parte. Sobre todo, Elsa, como sabía que hoy íbamos a lavar al perro, ayer me lo llevé al río y no te haces una idea, ¿eh?, cabronazo. Se metió en el río con más barro, venga a remover el barro, madre mía. Es que tengo el coche que después de lavar al perro me voy con el coche, ¿sabes? A ver, muy bien. El champú tiene... Sí, Paloma pregunta... Podrías responder la pregunta de Paloma, ¿no? Sí. Pregunta, ¿para todo tipo de pieles? Mi perrete Ares tiene la piel sensible y con alergias, ¿podría usarlo? Lo puedes usar para... Lo que pasa es que lo puedes usar sin problema, ¿eh? Es un champú muy suave para uso frecuente. Si tu perro tiene alergias y normalmente usas el champú para alergias, tenemos un champú específico para alergias que se llama Trabaderm Champú. Este es el champú, como si dijéramos, de uso frecuente, un champú básico, pero luego tenemos el champú de pieles alérgicas que se llama Trabaderm Champú, que también lo podéis encontrar. Es un champú con la misma base de aceite de argan hidrolizado de seda y luego unos componentes para la alergia, ¿no? Que es un componente sobre todo para el picor, un componente antipicor. Pero es que eso es increíble. O sea, Elsa lo cuenta allí como si fuese en plan, no, no, para esto tienes esto. No, 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 no. O sea, es otro jabón del que habla Elsa, porque el piojo tiene alergia a hongos, a álcaros y a yo qué sé qué más, al ambiente en general y a la vida tiene alergia. Y tiene muchos picores. Cuando yo le he lavado, las veces que le he lavado, o sea, literalmente el perro deja de rascarse. O sea, de estar rascándose varias veces repetidas al día, literalmente deja de rascarse por esa cosa que dices tú que se llaman... Sí, es un componente de nombre impronunciable, que como os decía yo, que soy química, lo sé decir, pero no os recomiendo que lo practiquéis en casa porque no os saldrá. Es la hidroximetoxi, yodovencíclicoamida, pelargonato, así que es una molécula que es antipicor. Y es una molécula patentada. Así que... No voy a repetir solo esa palabra. Hidroximetoxi, yodovencíclicoamida, pelargonato. No lo pruebes en casa, Anika, que no te saldrá. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Pues, dale por ese componente. ¿Qué? Sí, ese componente es un componente muy nuevo para el picor. Para el picor. Así que para las pieles alérgicas, pieles sensibles, ese sería más adecuado, ¿vale? Porque te ayuda en el control del picor. Bueno, también en formato sólido, también sin envases de plástico, sin producción con agua, etcétera, etcétera. Vale. ¿Vas a pasar a aclararlo? Bueno, espera un segundo, voy a dejarle quieto, también para presumir del quieto de mi perro. Muy bien, maestro. Quieto ahí, ¿vale? Ahora está claro. Este es el champú del que habla Elsa para pieles con infecciones secundarias, o bueno, pues en este caso, alergias, irritaciones. A Piojo le viene genio. Y a Jero, también, Jero es nuestro labrador negro, que igual tiene una alergia increíble y está en casa todo el rato rascándose. Y esto es lo único que le relaja. Este jabón, que es igual que el otro, pero para perros con picores. Vale, la pregunta es para Pio... Perdona, Anika. Ah, bueno, si me vas... Hazme esa pregunta, que entonces te lo respondo. Para Pio Dermas se puede usar. Sí, entonces, para Pio Dermas es el que enseñaba Anika, que es el Nacti Derm, ¿vale? El de Pio Dermas, el que comentaba ahora Anika. O sea, al final tenemos tres. Multiderm, que es el champú básico de uso frecuente cuando no hay ningún problema de base. El Trava Derm champú, que es para pieles alérgicas. Y para Pio Dermas es el Nacti Derm, que es este último que enseñaba este naranja. O sea, que es cuando hay una Pio Dermas, pues ya sea una infección secundaria, alguna cuestión, ¿vale? Si tiene una infección por estafilococcus o sobrequecimiento de narasecia, etcétera, etcétera. Vale, Inmaculada también pregunta si son antiparasitarios. No, no son antiparasitarios. Son champús limpiadores, ¿vale? Si ya tienes que ir a un antiparasitario ya son medicamentosos y no son antiparasitarios estos. Pues le estoy quitando el jabón ya. Vale. Y a veces, sí, es una cosa muy rápida. Una cosa que me gusta del jabón este es que no tengo que pasar dos veces el jabón. Que siempre que... Si es que nosotros lavamos mucho a los perros y siempre que uso jabones líquidos, hay una cosa que me hace... A ver, es una tontería porque al final, bueno, pues tienes que pasar el champú dos veces, pues lo pasas. Pero yo normalmente voy como las locas por la vida y no tengo tiempo para pasarle el champú dos veces y solo se lo paso uno. Entonces, no porque, bueno, que se quede allí un poco ché. Pero en este caso me gusta porque solo tengo que usar una vez más. Mejor aquí. Recordad que el agua siempre... Bueno, ahora en verano fría, pero cuando es invierno no les duchéis con agua muy caliente porque, sobre todo a los perros que tienen más piel sensible o piel alérgica, el agua caliente les agrava el problema. Así que sí, en invierno, también agua templada tendiendo a fría. Pues esta está fresquita. A ver, fría no porque estamos a 85 grados, pero el agua está fresquita. Ahora para aclarar las orejas vamos a hacer la misma jugada. A ver, la gente. Que está ahí, que te coloco. Vale, estás posando, ¿vale? Estás posando esta pequeña. Ahí, así. Hacemos la misma jugada. Tapamos el conducto este, así, no hace falta más. Así. Y pasamos el agua por encima de la oreja. Para que no se le meta el agua dentro de la oreja. Sea como sea, esto es desagradable. ¿Vale? O sea, lo normal es que a vuestro perro no le guste que le bañéis. Este perro es que es labrador. Tiene muy bien enseñado. Pero que muy bien enseñado. La asociación y la habitación al agua. Así que se queda, como veis, muy tranquilo y muy quieto mientras yo le manejo porque tiene muy buen manejo. Vale, quieto. Voy con la cabeza. Lo más desagradable, ¿vale? Dios mío, es que de verdad puede ser más orgulloso. Es que, ábrete. ¡Premiazo! ¡Madre mía! ¡Cacho pelotaku! ¡Joder! Muy bien. Pues verás cuando se seque el pelo, ¿cómo le queda? Recupera mucho el brillo, recupera, bueno, se le queda muy brillante. Yo que tengo un tequel de pelo duro que siempre está así más bien tendiendo a mate, pues recupera mucho el brillo y se le queda un pelo muy esponjoso con mucho cuerpo. De uso que nos dicen algunos clientes es que, por ejemplo, perros blancos que tienen, bueno, que siempre están un poco mates también o han perdido el color, pues recuperan mucho este brillo, este color. Sí, totalmente. O sea, en ese, bueno, ahora lo podemos ver. Bueno, vente, por listo. ¿Quieres un enredo? Ya te has metido tu cargítrigo. Viene de poder dar menos tú porque eres un viejo. Venga. La gracia que te va a hacer, sí. Sí, ¿eh? Que estamos de risitas porque no sabes lo que te viene, ¿eh? Este es un perro feliz que no sabe lo que le gusta. Vamos a improvisar un segundo baño, como tiene calor, ¿eh? Y enreda le vamos a bañar. Así que con este no va a ser tan fácil como con el otro que prácticamente parece que está posando. Y vamos a bañarle con el segundo jabón que comentaba Elsa, que es para el tema de las alergias. Entonces, voy a, tengo al perro sujeto aquí. No, para, ¿veis que en cuanto le toca una gota de agua te... Bien, pues este es el típico caso de un perro que no le va a gustar el agua porque no le va a gustar, pero eso no significa que la tiene que liar, que tiene que tirar, que tiene que ponerse estupidito, ¿vale? O sea, que manejo, sobre todo manejo. Yo cuando baño a un perro que no tiene buen manejo, me imagino que tiene un accidente de coche, que tiene media tripa afuera colgando y le tengo que salvar la vida y tiene que ir al veterinario. Quizás es un caso un poco drástico, pero vale, le ha mordido un perro y tiene una herida grande, o se ha chupado una herida y tiene 20 minutos para que le intervengan. No puede ponerse estúpido el perro. Tiene que dejarse manejar para salvarle la vida. Entonces, eso pienso cuando le baño. Y como podéis ver, el perro está relajado. Fijaros la cola. No está a gusto, está como, ¡ay, que me toca el agua! ¡Ay, que no quiero agua! No quiero, pero está bien. Mira, relajación del lobo. Yo lo sujeto simplemente. No puedes irte a ningún sitio. Ya le he mojado hasta el abdomen en la mitad y ahora ya pasamos al lobo. Bien, pues, aquí esta tenemos pelo blanco. Le dejo que se salga, por supuesto. Aquí tenemos pelo blanco. Y vamos a ir con el shampoo ese para las salencias, que le va a venir muy bien, porque justo ayer se estaba rascando mucho. Vale, va a ir con la cabeza. ¿Dónde se puede conseguir esto? ¡Ay, chicos! Joder, esto es súper importante. No se puede conseguir estos productos en una tienda normal, porque no se comercializan sin una recomendación profesional como la que estamos haciendo ahora. Este producto, nosotros como profesionales lo recomendamos, por lo tanto, lo podéis comprar en la página web de betilea.com introduciendo el código de recomendación que es PYP, o sea, de perros y punto, ya sabéis, perros y punto, pues P y P. Una P, una Y y una P, para que sea más corto. Entonces, entráis a la página web, escogéis el producto que queráis, en este caso, pues, shampoo sólido, este para alergias y picores, el otro para mantenimiento, uso frecuente. Introducís el código PYP y ya lo podéis comprar y ya lo podéis utilizar. Yo os recomiendo que siempre compréis, pues eso, uno, que lo probéis, que veáis los resultados, porque realmente son fascinantes, a mí me encantan. Y ya está. Y la verdad es que nosotros tenemos muy buen feedback de los usuarios, ¿no? Muchas veces, pues, nos escriben, bueno, personas que lo han utilizado, encantadas con las púmulas. Perdón, perdón un segundo, Pablo, puedes me chupar la cara del perro. Esto es súper importante, ¿vale? Para los que tengáis perros con pieles sensibles, dermatitis, alergias. Fijaros, este perro donde más problema tiene con la dermatitis son las orejas. Fijaros cómo reacciona cuando le toco las orejas, ¿vale? Fijaros, muy bien. ¿Veis? O sea, como que me quita la cara para que no le toque. También tiene los ojos mal, le da por los ojos alrededor y también le da por estos morros que se le hacen costras aquí. Fijaros la reacción del perro y las señales corporales cuando le froto con este jabón, ¿vale? Mirad. Fijaros cómo achina los ojos y se relaja, porque le alivia el picor. Voy con la otra oreja. Esta la tiene peor. Fijaros. ¿Veis? O sea, esto es... Oye, es que justo se gira. Gírate para la cámara, que hay que pasar. Venga. Muy bien. Fijaros cómo achina los ojos porque le alivia el jabón, el picor que tiene permanente. Los perros no pueden hablar y no nos pueden decir lo muy incómodos que se sienten con ese picor. Y fijaros cómo achina los ojos ahora mismo. No se está yendo, no se está girando, no está escapando, no está tendiendo a irse solo porque le estoy frotando con el jabón la cara. Y esto para mí ha sido clave. O sea, clave. Cuando empecé a utilizar este jabón me di cuenta que el perro está incómodo. Cada vez que le voy a tocar la oreja se hace así como para irse y de repente le he empezado a frotar. Suave, a ver. Suave, dentro de lo gruta que soy. Le he empezado a frotar y el perro ha empezado como a achinarse y se quedó quieto. O sea, no intentaba huirse y yo dije, hostia, que va a estar a gusto, que le va a gustar, que le va a aliviar, que sí. Y entonces, claro, pues eso para mí es la clave de este jabón, que el perro me dé esas señales. Vale, perdón esta, que todavía interrumpido. Dale. Guapísimo. Nada. Ahora la verdad es que no sé dónde estaba, pero vamos que... No pasa nada. Hay preguntas. Sí, hay preguntas. Rock Goss Valencia, que creo que es Víctor, ¿no? Sí. ¿Qué piensas de duchar al perro una vez al año? Esas buenas. Sí. Yo sé que hace años no se recomendaba bañar mucho al perro por el tipo de productos que había. Sí. No, ahora la verdad es que todos los veterinarios recomiendan baños a los perros y, o sea, pues como... Yo recuerdo también de hace años el mito de, ¿no? Que pierden la grasa protectora y no hay que bañarles. No, bueno, hay que bañarles de vez en cuando. Hay que bañarles pues porque están sucios. Si es un perro alérgico, por supuesto, porque solo el hecho de bañarle ya... Si tiene alergias ambientales, pues solo el hecho de bañarle ya le quitas alérgenos de encima y le salió un montón y si es un perro alérgico pues seguramente el veterinario recomendará bañarlos dos o tres veces por semana y nada, si es un perro normal que no tiene problemas dermatológicos se puede bañar. Pues yo que mi perro es normal pues lo baño una vez al mes o una vez más. O cuando está sucio, cuando lo veo sucio. Si se va, por ejemplo, como decía Anika, al río y vuelve hecho un asco pues lo baño porque si no lo deja también todo perdido, ¿no? Ahora no es esa tendencia de recomendar que no se bañen o un baño al año sino hay que irlos bañando. Pues quiero... Fijaros cómo el perro se relaja cuando le froto. O sea, le estoy frotando. ¿Y qué tal está la espuma? También. Está la espuma genial. Ahí se te va mejor tú. Fijaros cómo se relaja cuando le froto. Y es que tiene picores en todo el cuerpo. Claro, es lo que decía. Yo no me he dado cuenta de lo mucho que le debe picar porque como no se quejan le sacas una pelota y están siempre a tope. Siempre te entregan todo a su euforia y toda a su alegría. No te das cuenta de lo incómodos que están cuando lo están. Hasta que no... Hasta que no vi lo mucho que... Que el perro se me va a contrafecer literalmente a frotarle la piel con este jabón. Así que para mí es un... Para mí... O sea, este perro tiene todo tipo de tratamientos. ¿Vale? Tiene... Tiene lismania, tiene las defensas bajas. Ahora mismo regularmente con mucha frecuencia tiene infecciones de orina. O sea, el perro tiene que estar hecho mierda, literalmente. De dolorido, de tal. Tiene tratamientos para todo, ¿no? Y aparte de eso también tiene esto en la piel. Entonces, todo lo que yo pueda hacer por él para aliviarle un poco a mí me gusta, me apetece y a él lo agradece increíblemente. Oye, de verdad, o sea, es alucinante. Entonces, este jabón para mí ha sido un descubrimiento muy guay y por eso decidí pues llamar a Elsa, pedirla que se junte con nosotros en el directo, que podáis conocer este producto y para aquellos que sufrís un poco con vuestros perros alérgicos lo mismo que nosotros que podáis avisarles o echarles una mano con este tema, ¿no? Aliviarles un poco. Ven, 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 que te toca algo que más tengo. Ven, 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 ven. Sí, sí, sin mamoniar. Estoy aquí, ¿eh? Sí, sí, me has visto. Ven, ven, ven. Muy bien, te he reúno comprometido. Muy bien. Vale, pues ahora le quitamos. Por supuesto, espuma genial. Bueno, el jabón es súper genial y súper cómodo y útil, sobre todo útil. Para el perro. Dale, aguanta, aguanta, aguanta. No te gusta, ¿eh? Orejitas. Bien. Elsa, cuéntanos un poco sobre vosotros como empresa. ¿Qué hacéis? ¿De dónde sois? ¿Vuestros productos son nacionales? Que a mí eso también me tripa mucho. Sí, sí, bueno. Nosotros, yo soy una de las tres fundadoras de Betilea. Betilea es una empresa que fundamos mis socios y yo hace tres años, pero bueno, aunque hace tres años que funcionamos, no somos nuevos en el tema de salud animal porque hace, tanto uno de mis socios como yo ya trabajábamos, llevamos más de diez años de experiencia en el sector y son productos que desarrollamos nosotros que, bueno, que desarrollamos nosotros en nuestra empresa y que fabricamos en España y en Portugal y nada, son productos que trabajamos nosotros, estamos sobre todo en clínicas veterinarias y en nuestro canal online, como decías, Ánica, donde se pueden comprar los productos con mejor recomendación profesional, ¿no? Y... Maravilla, porque también muchas veces necesitamos, o sea, yo por ejemplo ahora con el piojo que tenemos tantísimos problemas con tantos tratamientos, tantas cosas que necesita, que la mitad son naturales porque al final no puedes cebarte con los productos químicos, o sea, perdón, con los fármacos porque al final, pues, cada uno tiene sus efectos secundarios, entonces claro, hay muchas cosas que nosotros utilizamos como de productos naturales y es verdad que, ¿no? Muy bien, Venom, vete a parar de jugar, es verdad que, se te va acabando, son tantos que al final es aparatoso tener que ir cada dos por tres al veterinario, ver si hay stock, ver si tienen... Y una de las cosas que más me gusta de vosotros también es eso, ¿no? Porque tenéis una tienda online que cada persona que quiere, si conoce su código de referencia del profesional, entra y compra y lo puede tener siempre que quiera o siempre que lo vaya a necesitar porque estamos también con algunos tratamientos para la dismania naturales y no tienen tienda online y es como, madre mía, el otro día estuve esperando tres semanas para un producto y digo, joder, que está bien, que culpa mía también porque ahora ya sé que lo tengo que poder con antelación, pero ya me pesa en la cabeza y esto, vosotros sois súper cómodos y me gusta también que no solo seráis un producto nacional y que utilicéis productos nacionales y que estéis aquí en España, sino que también facilitéis un poco al usuario, a nosotros, a los clientes el uso de vuestros productos a través de las plataformas online de la tienda vuestra, así que sí, sí, eso me encanta. Se ha quedado un día. ¿Quieres más? Sí, además entregamos en 24-48 horas, así que es muy rápido, ¿eh? Así que, sí, muy bien. Pues, te lo agradecemos mucho, este es el, bueno, este es el champú sólido para que hemos usado con el Piojo, que pone... Para Piodermas, este es el de, Nactidermes, el de Piodermas, Multidermes, es el de uso frecuente, es como un champú fisiológico y luego tenemos el tercer champú, que es el champú Trabaderm, para pieles alérgicas, para pieles sensibles. Ese también, que ese también os lo voy a comprar. Hombre, ahora ya, ya que estamos, sí, sí, porque este le he probado y me ha gustado un montón y a los perros además les da igual uno que otro, claro, porque para ellos si les alivia les acaba generando una experiencia más positiva. Esto es un gato, ese perro, ¿de qué le va a gustar? ¿de qué le va a gustar el agua? Y fijaros lo bien que está, las veces que le hemos bañado, las primeras veces que le he bañado, evidentemente no le gustaba, porque claro, no le hemos bañado a este perro hasta que no ha tenido problemas de piel y esa, la ha venido a la veterinaria y me ha dicho, nuestra veterinaria, Susana, me ha dicho, tienes que bañar al perro cada dos días. Digo, cada dos días, digo, tía, cada dos días y no me lavo ni el pelo yo cada dos días, venga. Cada dos días, arica, porque si no, el perro que le tica, que no te enteras, porque claro, ella me dice, es que no somos conscientes de lo que les pica y del incómodo que están y claro, y no sabía el tema del agua y cuando empezamos a bañarle y el perro se dio cuenta con esto que le alivia, automáticamente es como una asociación natural de esto no me gusta, pero a la vez, en cuanto ocurre, me alivia, ¿no? Entonces, es como un doble refuerzo para el perro, el masaje, el hacerlo sin prisas, esto es algo que os recomiendo a todos, cuando laváis a vuestro perro, da igual que sea en la bañera, en la bañera, si es una, poned una superficie no deslizante, eso es básico, ¿vale? Pero bañera, ducha o esto, o aquí, es importante que hagáis donde lo hagáis, que lo hagáis despacio, porque los perros, cuanto más, cuanto más vemos que es difícil manipularles, más rápido intentamos hacerlo y eso empeora su comportamiento. Entonces, a nivel conductual, por mi parte como profesional, que Elsa como profesional de doctora en química de los productos, os cuenta las características y yo os cuento a nivel emocional y conductual del perro, no lo hagáis despacio, es preferible que dejes al perro allí y empieces a mojarle despacio las patas, que salta, bota, ladra, lo que sea, intenta simplemente bloquearle, intenta que no se suba a la bañera y que no salte, o sea, cuanto más se mueva, más aparatoso, peor experiencia y cuanto más prisa peor experiencia. Entonces, despacio el perro este, mira que es un ratonero valenciano, que esos son gatos que odian el agua, no la tocan ni con las uñas y ahora mismo habéis visto que bien, yo le puedo mojar, el perro está allí, se deja, tiene el lomo relajado, la cola bien, o sea, no le gusta, pero no lucha y esto ha sido precisamente gracias a estas dos cosas, a que el baño a nivel conductual y exposición se ha hecho bien y que el producto le alivia los picores. Gracias, Elsa, por existir. No sé si hay alguna pregunta más que pueda responder. Bueno, nos piden el enlace. El enlace es de tilea.com. Ahora, en la descripción del directo, o sea, porque Instagram no nos permite, chicos, compartir enlaces porque Instagram no tiene esa opción, no puedes compartir un enlace que sea pinchable en una publicación. Así que ahora, debajo de este directo, en la descripción os escribo el nombre de la web y el código de referencia y ya está. Y podéis entrar en la web, poner P-Y-P, o sea, P-Y-P, da igual que sean mayúsculas, minúsculas, se lo reconoce todo y con ese código, o sea, escogéis los productos que queréis, que tienen muchos más productos que son maravillosos y podéis comprar el champú y ya en el carrito, o sea, cuando vayáis a comprar os pide el código de referencia o de referido y ponéis P-Y-P y ya está. Y con eso podéis acceder a pagar el producto y os lo mandan en 24-48 horas y podéis tirar. Y nos contáis la experiencia que también nos gustaría saberlo. ¿Cómo te brilla el pelo ya, es que te brilla el pelo ya? ¿Qué es el agua? ¿Más al agua quieres ir tú? ¡Ca, ca, 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 ca! Perro peli, has dejado de jadear, ¿eh? Pues aquí tenemos un perro lavado sin alergias, que encima está la sombra. Pues chicos, os recomendamos Que hagáis esto También si hace mucho calor Y hace mucho sol y mucho bochorno Está guay lavarles con mangueras Si vais a lavarles en casa Recordad siempre pasar una toalla Una toalla para quitarle la humedad gorda También, que no se queden Con mucha humedad Ahora también nosotros podemos pasarlo Pero ellos tienen cuatro colchones arriba Que se tumban y se les quita el borde Es que hace mucho calor aquí Pero si vais a hacerlo en casa Así que os recomendamos que les quitéis la humedad gorda Con una toalla Y ya si es verano que se sequen Y si es invierno pues con secador Oye, somos cinco en este vídeo Y los cinco estamos aquí para recomendarte El siguiente vídeo Que por cierto es súper molón Igual de molón que este que has visto O más Así que he pinchado para hacerlo